Música 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 Que la placita de la bica barata Dice que sale Que sale una bruja Que yo quisiera que me saliera Que yo quisiera Para que quiera a mi Para ver Para ver 5 m y Ese río de las pobres rojitas Si llegara a caer en mis manos Les hace uno que no a la puta de nadie No lo quiero, les tengo pensado Si nadie existe la guacara Buacara, cuacara, cuacara Dame la luna, cuacara, cuacara Dame la noche, cuacara, cuacara Dame la noche, cuacara, cuacara Buacara, cuacara, cuacara Dame la noche, cuacara, cuacara Gracias por ver el video.